... Por primera vez en la historia, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Lucía... ...ha lanzado una programación propia para el Teatro Víctor Jara. Esta primera parte del programa se realizará del 23 de enero al 26 de junio. Desde la Coordinación de Cultura hemos estado trabajando... ...para traer hasta esta infraestructura, que es una de las mejores salas de la isla... ...pues una oferta teatral de danza y de música variada y de calidad... ...para que la cultura en nuestro municipio tenga los estándares que la ciudadanía se merece. Este programa lo integran más de 20 actuaciones para las que ya se pueden ir adquiriendo... ...sus entradas en la plataforma en 3.es y en otros puntos. Aparte también las entradas se venderán en el Ateneo Municipal... ...y también se venderán una hora antes en taquilla, siempre y cuando queden entradas disponibles. Además también a través de la página web del Ateneo, www.ateneosantalucía.es... ...pueden encontrar un banner con programación enero-junio del Teatro Víctor Jara... ...donde pueden picar y pueden ver más información de cada uno de los espectáculos. El Teatro Víctor Jara seguirá cumpliendo escrupulosamente con todas las medidas sanitarias... ...por la COVID-19 y solo se habilitarán las 308 butacas permitidas desde el comienzo de la pandemia. Que cumplimos todas las medidas que nos obliga el Gobierno de Canarias... ...incluso en un nivel de alerta 3 como en el que estamos ahora... ...en cuanto a las distancias de separación, la desinfección de la sala... ...el acondicionamiento en cuanto a la circulación de aire, los protocolos para entrar... ...los protocolos para desalojar la sala. Cumplimos con todas las medidas y es una garantía de que la cultura en Santa Lucía de Tirajana es segura. La programación del Teatro Víctor Jara estará expuesta permanentemente dentro del recinto teatral... ...además de su publicación en las redes sociales y en las webs del Ayuntamiento y el Ateneo de Santa Lucía. Quiero además agradecer a todas las productoras con las que hemos estado trabajando... ...para sacar adelante esta programación y sobre todo al equipo de cultura... ...por el trabajo hecho y por supuesto invitar a la ciudadanía a que vengan a disfrutar de esta oferta cultural... ...que creo que la van a disfrutar muchísimo. Y cuatro músicos canarios fueron los encargados de estrenar la nueva programación del año en el Teatro Víctor Jara. Aristides Moreno, Víctor Lemes, Rubén Rodríguez y Abraham Ramos Chodo protagonizaron el pasado sábado el concierto Juntos y Revueltos. Un proyecto que ha permitido que estos cuatro grandes de la música de nuestra tierra compartan escenario... ...para hacernos escuchar algunos de sus temas más emblemáticos. Fue un concierto muy especial en el que se puso de manifiesto el corazón de Aristides Moreno... ...la sátira de Víctor Lemes, el sentir de Rubén Rodríguez y todo aderezado musicalmente por el timple de Abraham Ramos Chodo. El pasado viernes en la Sala Felo Monzón del Ateneo Municipal de Vecindario inauguró la primera exposición del año... ...titulada Especulaciones y Juegos, obras de Ángel Arencivia, un artista multidisciplinar que presentó una retrospectiva de su trabajo en los últimos 20 años. Su creatividad inquieta y constante le ha llevado a explorar varios lenguajes y metodologías, como la pintura, el dibujo o los grabados. Encontrará por lo menos preguntas, porque las obras van de preguntas y de juegos, porque hay mucho de azar... ...pero lo que intento es que el azar esté correctamente plasmado en cada obra. A mí hay algunas que me han generado un montón de sensaciones y se las he querido comentar... ...en algunas ha acertado, en otras no tanto, pero yo creo que sí, que es una obra que nos puede permitir acercarnos a lo que Ángel nos quiere transmitir... ...y es muy sugerente su título, Especulaciones y Juegos, el madillo también que se lo ha planteado como un juego, ¿no? Y que se lo ha estado intentando pasar bien, trabajando todos estos conceptos, que es bueno poder trabajar pasándoselo bien. Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el 12 de febrero. ¡Gracias!